Cuando José Río Y en las gacharpallas desvela su sueño Y un blanco pañuelo que invita a bailar En la media luna del amigo Riera La caja chilera se le vuelve par Por ahí anda el alma del barba Castilla El sol se arrodilla y le quiere cantar Por ahí anda el alma del barba Castilla El sol se arrodilla y le quiere cantar Sale la comparsa de Villa Cristina Y hasta Valderrama no quiere parar En un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Las noches quemadas por tantos gargueros Enciende el lucero de los que no están La sal de mi salta lo vea perdiguero La sal de mi salta lo vea perdiguero La sal de mi salta lo vea perdiguero Y el valle coplero lo siente llegar Llora mi guitarra cuando vuelvo a salta La sal de mi salta lo vea perdiguero Y la candelaria con versos de Jaime Perfumando el aire se viste de azul Y la candelaria en versos de Jaime Perfumando el aire se viste de azul Sale la comparsa de Villa Cristina Que hasta Valdebrama no quiere parar Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá